En días pasados se realizó en Santa Rosa de Osos un encuentro con los alcaldes y los comandantes de estación de policía de los municipios de la subregión norte del departamento de Antioquia. Este espacio tuvo como fin reconocer el trabajo que viene realizando la institución en pro de la seguridad de la ciudadanía. Dentro de los temas abordados se destacó la reducción de homicidios, hecho favorable en materia de seguridad y convivencia en la subregión. Es importante destacar, por ejemplo, el municipio de Yarumal el año pasado registraba muy buena cantidad de homicidios, hoy está presentando solo seis casos. Qué bueno que ni siquiera tuviéramos uno, pero esa reducción obedece a ese trabajo articulado que tenemos entre los alcaldes, los secretarios de gobierno, los mismos comandantes de estación de policía, la misma comunidad. Y siempre hay que reconocerles ese trabajo, motivar a nuestros hombres y mujeres diciéndoles que el comando del departamento de policía de Antioquia está presente en ese tema humano y profesional. En el caso particular de Santa Rosa de Osos, el coronel Giovanni Buitrago destacó el trabajo articulado que viene realizando la policía local con la ciudadanía. Santa Rosa, al igual que Yarumal, se convierte en, como en los municipios, capital del norte antioqueño, muy destacados. Aquí ha habido un trabajo muy articulado, especialmente con los gremios, con los campesinos que en su momento fueron uno de los más afectados por temas de convivencia. Estamos todavía asumiendo algunos retos que tenemos pendientes y la idea es desearles que tengan un mensaje, una actividad muy positiva frente a la labor que realizan las autoridades. Finalmente, el comandante de policía de Antioquia llamó a la confianza y la buena comunicación entre la población civil y los uniformados para que de manera conjunta se combata la delincuencia en todo el departamento.